Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Mujer Indómita, un espacio de reflexión y diálogo, diversidad y crecimiento personal. Bueno, buenas tardes, nos encontramos acá nuevamente en Mujer Indómita, domingo 2 de septiembre, arrancamos septiembre con todo, hoy tenemos unas entrevistas bárbaras acá. Ya tenemos parte de nuestros invitados, digamos, en piso, bienvenidos. Hola. Buenas, está Leandro Kreiker, alias Lespa, de Accionar. Gracias por invitarme. Gracias por venir, Lespa. Tenemos a Daniela, de Tundra, y a Karina, de Tundra acá, de Mujeres de Cajas Tomar. Y del otro lado estamos teniendo a Gonzalo Vilariño, está conectado ya, bienvenido Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, vos estás al solcito por allá, yo te vi hace un ratito, estamos comunicados vía Skype. Bueno, y les paso nuestros teléfonos de contacto, es el 4370-9470. El teléfono de contacto de la radio. Y agradecemos a nuestra productora general, Daniela Ferrim, a nuestra operadora, Yamila Rodríguez, que está del otro lado con toda la técnica ahí para poder sacarnos al aire. Haciendo magia, como siempre, como todos los domingos. Y acá, Jocelyn, que está medio escondida en el fondo. Bienvenida, Jocelyn, gracias, porque Jocelyn es productora nuestra también. Así que, bueno, agradecemos mucho, digamos, a la gente que nos está escuchando, a la audiencia. Y les damos nuestros teléfonos de contacto, nuestros contactos vía Facebook. O sea, es Mujer Indomita la página. Y ahora contamos también con Instagram, que es Mujer.Indomita. Nos pueden seguir por ahí. Bueno, les contamos un poquitito que, bueno, la semana pasada estuvo con nosotros Marcelo Crisky. Y hablamos un poco de la mirada única, la multimirada. Y habíamos hablado también de la mirada emergente contextual. Y me queda un poco esto de lo que es la mirada. O sea, que es volver a mirarnos. Y ver no es lo mismo que mirar. Ver es una cuestión del ojo. Y cuando miro, miro con todo mi ser. ¿Y qué sé de mi mirada? Yo me preguntaba, ¿de qué sé de mi mirada? La mirada se construye siempre con el encuentro con un otro. Vivimos mirando y siendo mirados convocados. Convocamos miradas. La mirada se construye y construye subjetividades. Y cuánto nos cuesta en estos momentos hacer contacto visual. El encuentro con el otro. Y hoy puede ser un gran día para volver a mirarnos. Bueno, tenemos del otro lado a Gonzalo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Gonzalo es director técnico del Power Chair de Fútbol Argentina. Y ex director técnico de los murciélagos. Tuve la oportunidad de escucharte, Gonzalo. En 2015, en las charlas TED en Tecnópolis. Recuerdo muy bien esa charla. Y a partir de ahí, o sea, siempre me surgió poder contactarme con vos para hablar de esto, de tu experiencia. Para que vos nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia de trabajar de repente, digamos, como director técnico en lo que era Equipos de Remos, a trabajar con los murciélagos. Bueno, la realidad es que yo no busqué nunca trabajar en esta disciplina con personas con alguna discapacidad. Pero el camino me fue llevando. El primer trabajo que conseguí después de empezar en alto rendimiento con la selección de Remos fue en un instituto de ciegos. Y, bueno, había un equipo de fútbol que jugaban en forma recreativa. Y nos propusimos, con el técnico que estaba en ese momento con los chicos, trabajar para transformarlo en un equipo de alto rendimiento. Ese grupo terminó siendo los murciélagos, pero desde que descubrí el deporte y el adicional de poder dar una mano en un ambiente por ahí que tienen las cosas un poquito más difíciles que las personas que no tienen dificultades físicas, me llenó mucho más. Y entendí que esa era mi pasión. La verdad que sí, o sea, cuando escuchabas la charla, digamos, la pasión que pusiste y toda la transformación que significó eso para vos. O sea, la transformación de esta mirada. Una de las anécdotas que contás era justamente que le abriste la cabeza a un ciego. Sí, bueno, eso fue para darle un toque cómico por ahí a la charla y quitarle ese grado de terrible que algunos ven, el hecho de ser ciego, de tener una discapacidad. Y fue cierto, en realidad fue un día a la tarde que salíamos del entrenamiento y yo no tenía mucha experiencia en cómo viera una persona ciega. Y venía tomada de mi hombro esta persona, que es un chico de Córdoba, que le decimos pulga, y sin darme cuenta lo hice chocar contra una reja y le tuvieron que dar cuatro puntos en la frente. Fue creo que uno de los días que peor me sentí porque la responsabilidad era totalmente mía, pero bueno, él entendió que fue sin intención y el chiste que cierra por ahí esa anécdota es lo que él dice hoy, que es que le dejé la marca más importante en su carrera como entrenador. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, la marca que ellos dejaron en vos también como entrenador, porque fue todo un desafío, ¿no? Reaprender un montón de cosas. Sí, lo que más aprendí fue, porque al principio me resultó muy incómodo, pensé que yo venía de entrenar a la selección argentina de remo con un apoyo, si bien en nuestro país el apoyo al deporte no fue, ahora es mejor, ¿no? Pero en su momento era muy bajo. Yo venía de estar acostumbrado a que tengamos elementos para entrenar, a ir a un mundial y encontrarme con lugares de alojamiento adecuados a lo que era una competencia internacional. Y de golpe cuando me encontré con esta situación, más allá de la dificultad física o la dificultad en la práctica de dar una clase a una persona que no me veía, también el contexto era otro. Y al principio me sentí incómodo en todos los aspectos, pero siempre intenté sostener ese momento o ese tiempo en el que te sentís incómodo y en que todo te parece que no te sale, y darme ese tiempo de adaptarme a ver qué pasaba después. Y la verdad que no pasó mucho tiempo, fueron seis meses y lo que me costó, creo yo, entender que realmente eso me gustaba y encontrar un montón de posibilidades y de logros posibles dentro de ese grupo. Sí, de hecho, o sea, ellos salieron campeones. Sí, nosotros salimos campeones del mundo en el 2002, en el 2006, tuvimos dos medallas olímpicas mientras yo estuve con ellos, ahora lograron una tercera con otro cuerpo técnico ya. Pero más allá de los resultados, digamos, deportivos o numéricos, creo que marcaron un hito o una bisagra en lo que era el deporte para discapacitados. Nos costaba mucho que nos consideren deportistas, no eran chicos con discapacidad y hacían deporte y hoy creo que la mirada es otra. Creo que ellos, por ejemplo, en el Senar son considerados una de las selecciones ejemplo del país y eso abrió muchas puertas a un montón de cosas de la discapacidad. Y hoy por hoy estás trabajando con Powerchair, o sea, estás siendo director técnico de los chicos que están en silla de ruedas. Contanos un poco cómo es esa experiencia, o sea, cambiaste, digamos, también tuviste que reaprenderte en esto. Sí, te corrijo lo último porque en realidad dejé hace tres meses esta selección por una cuestión de tiempos y de que mis hijos ya son adolescentes y necesitan que los lleven para un lado o para el otro. Y me llevaba muchísimo tiempo y fue un ciclo de tres años con Powerchair. Propusimos que para el crecimiento de la selección nuestra experiencia también no era mucha en un deporte nuevo. Tuvimos un logro importantísimo que fue ser séptimos en un mundial contra equipos que juegan hace 30 años. O sea, se trabajó mucho con una fundación durante estos tres años y se logró que la selección ya esté posicionada a nivel mundial dentro de los primeros 10. Pero consciente de que tampoco tenía mucha experiencia en esto y que la selección tenía que dar otro salto. Junto con la necesidad mía de tiempo propusimos que traigan un entrenador de Francia que conocimos en un campamento de entrenamiento que realizamos en Francia el año pasado. Y bueno, ya lo contrataron, así que nosotros estamos ayudando desde afuera ahora y están trabajando con este entrenador que es Batiste. Y creo que le va a dar un salto importantísimo al equipo y vamos a escuchar dentro de poco que también va a ser un equipo que compite a nivel internacional en los primeros lugares. La verdad que bueno, todo un desafío y todo el tiempo apostando a que la discapacidad no limita, sino que posibilita en estos ámbitos a estos chicos que quieren hacer deporte de determinadas maneras y que se van logrando de a poquito, o sea, con el apoyo, digamos, del cuerpo técnico y también con el apoyo, digamos, de los lugares donde entrenan. Sí, sobre todo de las familias. Porque imaginate que es una logística enorme que los chicos con sillas de ruedas puedan ir a jugar al fútbol. Es la primera vez que ellos son protagonistas, siempre fueron espectadores. Entonces fue un cambio en cada familia, ¿no? De hecho el lema de la fundación es cambiando vidas. Y yo creo que lo que aprendí con los murciélagos y pude aplicar acá fue el dejar de lado la discapacidad cuando están jugando en el deporte. Porque las reglas del deporte en sí, del fútbol en este caso, están adaptadas para que ellos puedan hacerlo con su discapacidad o con su dificultad física, ¿no? Y ahí hay competencia, ahí hay que ganarse un lugar, hay que ganarle a un rival, hay que soportar la derrota y aprender a perder. O sea, es todo lo que te brinda el deporte y está buenísimo y ellos se sienten muy cómodos cuando eso pasa, cuando hay competencia y cuando se sienten que pueden progresar en algo. En este caso en el deporte. Entonces valora mucho que los tratemos como a cualquier persona, ¿no? Y no marcar esa diferencia o tener esa lástima que suele tener alguna gente porque ellos no pueden hacer algo que quizá uno sí puede hacer. Pensaba también no solo de competencia, Gonzalo, sino también el trabajo en equipo y también, no sé si utilizan ustedes en lo que es el tercer tiempo, ¿no? Después de la competencia el poder compartir. Sí, no está establecido, pero se da naturalmente. De hecho, lo más importante en estos torneos no se trata del resultado, sino de generar un ambiente social donde ellos se sientan incluidos y se abran posibilidades. Las familias se contactan entre sí y lo que logra una o que descubre alguna en cuanto a un avance para la mejor calidad de vida se comparte. Entonces se abre todo un ámbito social importantísimo que va más allá del deporte. Y el tercer tiempo se genera naturalmente y se disfruta muchísimo. Perfecto. Gonzalo, y si nosotros queremos, o sea, contactarnos con la fundación para ver, digamos, que, o sea, si se puede colaborar desde algún lugar o, digamos, de la radio que puede, digamos, si ustedes tienen algún evento que nosotros podamos publicar, ¿cómo lo hacemos? O sea, puedo pedirte a vos información para publicar en la página de la radio, para difundir. Sí, por supuesto, yo estoy a disposición siempre y la fundación tiene una página en internet que es Powerchair Fútbol Argentina. Y sí, siempre, obviamente, están abiertos a la difusión y a que se acerquen a verlos jugar porque aparte es algo muy entretenido y la cara de felicidad que ves en los chicos que pueden jugar al fútbol es tremendo. Te llena el alma. Así que, bueno, bueno, Gonzalo, tendríamos que ir cerrando este bloque, así que, bueno, te agradezco muchísimo que estés comunicado, que nos hayas donado tu tiempo hoy en esta tarde de domingo. Muchísimas gracias por esta experiencia que nos transmitís a partir de, digamos, de tu trabajo con chicos con discapacidad. Y, bueno, estamos en contacto para que puedas venir en otro momento a la radio y compartir con nosotros lo que nos puedas contar, digamos, quieras difundir. Así que, bueno, te mando un abrazo gigante desde acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir esto, que ya lo están haciendo. Y, bueno, un saludo para todos los invitados que están ahí esperando su momento. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Vamos a una pausa. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias! 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 De lunes a sábado, las 24 horas, autos de alta gama y confort, servicios del movimiento, al 4252-6462 o al 4252-3469. Y bueno, vamos a seguir con nuestro próximo entrevistado que tenemos acá. Muchísimas gracias por venir, Leandro. Gracias a vos por invitarme. Alias Lespa, porque en realidad nosotros ya te conocemos por Lespa. Sí. Bueno, es el fundador de Accionar Argentina. Exacto. Es Coach Ontológico y Transformacional. Han venido coach acá, o sea, ha venido Marcelo Crin, que está Pablo Lorengel. Hemos entrevistado a varios coaches, siempre hablan de coach ontológico y cómo sería lo de transformacional. O sea, yo, a ver, yo transité los procesos de coaching. Bueno, transitamos juntas. Transitamos juntas. En Accionar. En Accionar. En Accionar. Lomas, porque Accionar está en Lomas. Está en Palermo y está en Mar del Plata. Está también en Olavarría. ¿Está en Olavarría ahora? Sí, es nueva, ¿no? Sí, es nueva la sede. Sí. Tiene tres meses y a partir de octubre en Ramos Mejía. Ah, bueno. Así que son cinco sedes, si no está mal con la cuenta, ¿no? Sí. Cinco ciudades, cinco lugares donde podemos ofrecer lo que nosotros hacemos. Bueno, yo transité el proceso, ¿sí? O sea, yo no voy a contar, no se puede contar el proceso que uno hace, o sea, de transformación en cuanto a uno trabaja. Pero el SPA lo va a decir, digamos. Voy a buscar ser lo más breve y claro posible. Sí. Porque es complejo, tiene una historia y lo que es más notable, y esto quizá te sorprenda, y quizá a muchos de los coaches que han venido acá, hay mucha gente que se dedica al coaching hace tanto tiempo, quizá no sepa esto. El contexto de entrenamiento transformacional que ustedes vivenciaron es preexistente al coaching como disciplina. O sea, el coaching como disciplina nace de un contexto de transformación similar al que ustedes vivenciaron. Luego da toda una vuelta, sale de la sala y pasa a la gente y a las empresas. Claro. Que eso es lo que denominamos y conocemos como coaching ontológico. Pero previo, sin que tenga un nombre, se originó un contexto de entrenamiento que es similar al que ustedes vivieron. Luego el coaching sale de la sala, va a la gente, va a las empresas, se masifica, se transforma en una disciplina, se estudia, se formaliza. Y paradójicamente queda como muy separado del contexto que ustedes vivieron. Somos pocos los coaches que podemos definirnos como coaches ontológicos y en paralelo transformacionales. Porque quien está parado demasiado en la ontología de ese mundo como el que ustedes vivieron, que es de mucha intensidad emocional, de mucho trabajo, de mucha rigurosidad, lo ve como alejado de lo que han aprendido desde lo ontológico, ¿no? Pero de que se trata el coaching básicamente transformacional. Es un contexto muy cuidado, tal cual que ustedes lo han vivido, bastante cerrado y bastante riguroso. Y a mí siempre me preguntan, pero ¿cómo hacés para trabajar con 30, 40, 50 personas en simultáneo? Mi respuesta es muy simple. Cuando vos vas a una clase, por ejemplo, de CrossFit, hay 20, 30, 40 personas en la clase. Y si le preguntás al profesor, ¿cómo hacés para trabajar con 30, 40 personas en simultáneo? Y básicamente la clase propone algo. Propone un contexto, un tiempo, una manera de ser. Quien se adapta a ese tiempo, a esa manera de ser, se entrena. Y quien no eventualmente buscará, no sé, llevándole el ejemplo del CrossFit Functional, que es como CrossFit sin peso, o buscará un Personal Trainer, que será un proceso de coaching personalizado. Y todo está muy bien, todo agrega valor. Lo que nosotros hacemos en Accionar es un entrenamiento, un coaching de sala, que está parado en determinados valores. Contanos un poquitito cuáles son esos valores. Mirá, para decírtelo de otra manera, y no ser largo ni aburrido. Partimos de un determinado paradigma. Vos hablabas de mirada, hoy, al principio. Sí, hablábamos de mirada. Un paradigma es una manera de mirar. Tal cual. Entonces todos observamos al ser humano desde un determinado paradigma. Y la psicología tradicional lo observas desde un determinado paradigma, y el coaching ontológico desde un determinado paradigma. El coaching transformacional desde un determinado paradigma. Y así todas las disciplinas que buscan ofrecer al ser humano diferentes accesos para que sea mejor. Un primer atasco en el que siempre estamos, que tiene que ver con nuestro ego, incluso nuestro ego como profesionales, el primer atasco es buscar cuál de las disciplinas es mejor. O cuál sirve o cuál no sirve. Entonces, muchas veces hay como peleas, esto sirve, esto no sirve. A como yo lo veo y a mí me permitió desatascarme y liberar todo mi potencial en lo que yo hago, es que todas sirven. Yo conozco esta. En esta que yo conozco, me formé, considero que soy muy bueno y agrego valor a la gente. Eso no quiere decir que otras no sirvan. Esta funciona. El contexto que nosotros armamos le agrega mucho valor a la vida de la gente. ¿Y desde qué paradigma arrancamos nosotros? Nosotros arrancamos desde una creencia, que no es una realidad. Es una creencia que si no la tuviéramos firme, no podríamos empezar a trabajar desde el primer día del descubrir que es el primer nivel de entrenamiento de accionar que ustedes vivenciaron. La creencia básica es que vos venís a accionar con un montón de explicaciones para justificar por qué venís, pero básicamente todos venimos con el mismo, digamos, quiebre. Quiebre es, estoy en un lugar A, quiero ir a un lugar B y hay un quiebre en el medio. Y el quiebre básicamente tiene que ver con distinguir la victimización de la responsabilidad. Ustedes recordarán que trabajamos tres días en descubrir fuertemente para encontrar todas las áreas de nuestra vida en las cuales nos victimizamos. Tal cual. Y victimizarse qué es, y para hacerlo resumido, porque ustedes lo vivenciaron en tres días y yo tengo que explicarlo en dos minutos, victimizarse básicamente es entregar todo tu poder personal y poner lo que te pasa en un montón de explicaciones de que las cosas te pasan por agentes que son externos a vos. De manera que lo que está implícito en ese discurso es lo que me pasa, me pasa, no tiene que ver conmigo, con lo cual la solución tampoco tiene que ver conmigo. Entonces, si nada tiene que ver conmigo, yo no tengo poder para manejar esta situación. Entonces, una manera, el ser humano que aprendió es a victimizarse, pero no distingue que al victimizarse entrega todo su poder para transitar esa brecha, ese quiebre. Eso es como, no lo distinguimos, pero es un precio asociado. Cada vez que yo me victimizo, encuentro un culpable de lo que a mí me pasa, lo que estoy haciendo es entregar mi poder por completo y ponerme a esperar que ese que generó eso que me pasó, lo solucione o cambie. ¿Considerás que haciendo este entrenamiento de estos tres días que me sacás de ese lugar que me... no tengo la culpa de nada, no tengo la culpa de nada, ¿no vuelvo de nuevo a eso después de que termine el entrenamiento? Probablemente. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos ofrecemos un seguimiento en tu vida. En todo caso, vos deberás encontrar un apoyo para profundizar eso que distinguiste esos tres días. Y fíjate qué notable. A nosotros también nos ocurre mucho que personas distinguen la victimización de responsabilidad de esos tres días, entienden, se empoderan y después de un tiempo, la espuma les baja, vuelven al más de lo mismo y comienzan quizá hasta a victimizarse y poner afuera hasta incluso el propio proceso que hicieron. Ahora tiene que ver... O sea, suman, digamos, a la lista de... Uno más. Uno más. No es que tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con el proceso, que en tres días no lo hicieron. Entonces la gente viene con la ilusión de que en ese lugar sea algo mágico. Nosotros bajemos de Marte, te toquemos con el toque mágico y vos transformes tu vida. Finalmente transformarás tu vida cuando elijas transformarla. Y no va a ser en tres días. En tres días probablemente despiertes algunas distinciones que antes no distinguías. Luego el lunes comienza tu vida y vos deberás seguir entrenando. Viste cuando vas al gimnasio para estar bien para el verano y para el verano capaz llegabas medio arañando. Después volvieron a abrir mamá. En marzo lo abandonás. Y en julio tenés unos rollos que no te podés ni mirar al espejo. Y después decís, ah, pero no funcionó el entrenamiento. El entrenamiento funcionó. Deberías continuar entrenando. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Si querés ser mejor. Siempre deberías entrenar. Nosotros lo que no ofrecemos es una continuidad. Sí hay un montón de contextos en los que podés apoyarte para profundizar tu transformación. Pero ¿por qué lo hacemos de esa manera así como intensa en tres días? ¿Y por qué yo creo tanto en ese contexto? Primero porque estoy lleno de evidencia, de agregado de valor a la vida de la gente. Y de mucha transformación. Llenísimo de evidencia. Y segundo porque creo que una de las creencias fundamentales de nuestro paradigma es la creencia de inmortalidad. Nosotros creemos que tenemos tiempo. Y ese es nuestro principal problema. Entonces vamos a encarar un camino. Y está muy bien encarar un camino. Pero nosotros buscamos despertarte a ciertas cosas. Sacudirte a ciertas cosas en tres días. Mover el polvo. Mover el aire. Que te des cuenta que estás despierto. Que estás vivo. Que podés hacerlo. Y que después el lunes en todo caso emprendas un camino para poder hacerlo. Lo que sea que quieras hacer. Pero a mucha gente le ocurre esto que vos decís. No, no. Lo veo. De hecho, hicimos el entrenamiento. Hicimos el entrenamiento. Yo les voy a contar. O sea, hicimos el entrenamiento de un lado. O sea, primero lo pasé por mi cuerpo. Después hicimos el entrenamiento del otro lado. O sea, acompañé y fui a estar tuyo. O sea, entonces dos veces lo vi. O sea, dos veces lo vi. Dos veces sentí un montón de cosas. O sea, como que de repente se transformé de todos lados. Y creo que, bueno, uno tiene que ir llevándolo de a poco. O sea, pero te vas encontrando con esta gente y vos decís. No, no. Pero no, se movió y no se movió. Se movió ahí y después no volvió. Pero a uno mismo le pasa que con el tiempo, a ver, hoy en este país. Ah, no, no. Pero es culpa de este, no es culpa del otro. Es culpa... Y después te das cuenta y decís. Uy, estoy haciendo más de lo mismo. ¿Qué pasó? Claro. Es como que tenés que salir. En qué momento me olvidé. Claro. Sé lo que ocurre. Por eso, un coach es un entrenador. Y un coaching es un entrenamiento. Y es muy difícil desentrenar lo que tenés entrenado durante tantos años. Y durante muchísimos años hemos entrenado que alguien tenga la culpa. Entonces yo no puedo ser un emprendedor exitoso porque los políticos, porque los cura, porque el país, porque el frío, porque el calor. Si yo estuviera en Suiza, sería un campeón. Bueno, está muy bien. Perfecto. Tenés razón. Ahora, si tenés razón, razón tenés. Lo que no tenés es el emprendimiento exitoso que deseás. Entonces, ¿a qué es funcional esa explicación? A no tenerlo. Y a una cosa más. A no tenerlo y a ser inocente. Porque no lo tenés, no tenés la pareja, no tenés el emprendimiento, pero tenés el culpable. Con lo cual tenés el combo entero de la víctima. Que es cero resultado y 100% inocencia. Siempre hay culpables. La pregunta que yo básicamente hago, ustedes la habrán vivenciado. Porque yo entro, me presento, yo soy LEPA, soy coach ontológico profesional, estudié acá. Y lo que primero pregunto es, ¿qué querés tener? ¿Razón o resultado? Hasta aquí venís teniendo razón. ¿Qué querés? Y ni siquiera te conozco. ¿Qué querés? Ni siquiera te conozco y sé que tenés razón. Porque por eso estás acá. Tenés razón en que todo es como vos decís. Ahora tenés el resultado que querés, no. Entonces quizás tengas que dejar de tener razón. Quizás no se trate de tu ex. Quizás se trate de que tu ex complete un espacio que vos abrís. Quizás se trate de que vos generás tu realidad. Ahora, fíjate esto. Ni siquiera es cierto lo que estoy diciendo. Quizás no seas responsable de tu contexto y de tu vida. No tengo idea. Pero tampoco es cierto que no lo seas. Ninguna de las dos es cierta. Las dos son interpretaciones de tu realidad. A mí me conviene interpretar que yo soy el que lo genera. Porque entonces recupero el poder. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Soy libre de interpretar como quiera. Y yo elijo interpretar de la manera que me conviene. Y a mí me conviene interpretarme como responsable de todas mis circunstancias. Porque de esa manera entonces me puedo hacer preguntas sobre cómo las puedo cambiar. Hay circunstancias más adversas que otras, por supuesto. Claro que si estuviéramos en Suiza pondríamos un kiosco y funcionaría. Qué piola. Pero entonces andate a Suiza. No, quiero ponerlo acá pero que sea como en Suiza. Pero entonces estás en Disney, no en Suiza ni en Argentina. Entonces es la cabeza en las nubes y los pies en la tierra. ¿Qué vida querés vivir? ¿Cómo la querés vivir? ¿Dónde la querés vivir? ¿Estás dispuesto a generarla? Bueno, va a requerir entrenamiento. Son años de escuchar a papá y a mamá también victimizarse. Porque ellos escucharon a sus papás y a sus mamás. Y nosotros lo aprendimos. Y siempre... Bueno, hoy por hoy estamos buscando quién es el culpable. El anterior, o este, el anterior. Bueno, salgamos adelante. Ya está, basta de quién es el culpable. Yo el otro día estaba escuchando en la tele que hablábamos de todo el contexto económico actual. Y estaba, no me acuerdo el nombre de esta chica, una chica muy conocida. Y dijo, yo creo que todos somos responsables de lo que nos pasa. Totalmente. Dijo, porque todos los que estamos acá, señalando con el dedo, compramos dólares, ¿no? Todos se quedaron mudos. Y yo dije, enseguida alguien va a reaccionar, porque es muy duro hacerte responsable. Está muy entrenada la víctima. Nadie quiere hacerse responsable. ¿De qué? De nada. Pasaron dos o tres segundos y empezaron a saltar, ¿viste? Como el pochoclo que empieza uno y empieza a tac, 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 tac. Todos a atacarla. No, yo no tengo la culpa, porque yo no tengo la culpa. Y dije, ¿cuándo? ¿Qué poquito tiempo lleva volver al más de lo mismo, no? En dos o tres segundos todos lo vieron, como que hicieron una distinción. Pero enseguida les vino su entrenamiento de toda la vida y se corrieron de la situación. Yo no tengo la culpa, yo tampoco, yo tampoco. Entonces nadie la tiene. Acá en realidad no se trata de culpa. No, no, no. Se trata de responsabilidad, ¿no? Exacto de que, claro. ¿Y qué es la responsabilidad del ESPA? Y es lo que estamos hablando, es poder decirte sin, decirte a vos mismo, sin vivirlo como algo pesado, soy el generador, soy fuente de lo que ocurre en mi vida. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido la culpa y la responsabilidad mezcladas y creemos que es lo mismo. Cuando hacíamos lío en la escuela, buscaban al culpable del lío o al responsable, era un sinónimo. Y cuando encontraban al culpable, al responsable, ¿qué venía? El castigo. El castigo, listo, ya está. Si soy responsable voy a ser castigado. Claro, claro. Eso es un juicio maestro. Si soy responsable voy a ser castigado. Y si nadie me castiga, me autocastigo, pero el castigo lo voy a tener. Entonces más vale no seamos responsables, seamos inocentes. Yo no tiré la tiza. Y nuestro gran trabajo es en ser inocentes. Y nos hemos convertido en expertos. Tenemos explicaciones para todo. Entonces vivimos presos. Esa es la creencia que yo tengo. Vivimos presos de nuestras propias conversaciones. No es que tenemos ciertas conversaciones en nuestra cabeza que nos limitan. Te lo digo como lo diría Rafael Echeverría. Hay ciertas conversaciones que nos tienen a nosotros atrapados. Nosotros estamos presos de conversaciones nuestras que emergen como más poderosas que nuestro propio ser. Nos tienen a nosotros atrapados. Pensaba un poco en esto que vos decías, Lespa, que estas conversaciones serían como esos mandatos, esos mandatos ancestrales que nos vienen bajando desde la familia. Si entro en otros temas, y voy a hablar muy de los mandatos culturales de las mujeres, y ahí entramos en lo que es género, ¿no? En lo que la mujer debería ser, que debería casarse a determinada edad, que debería ser exitosa, que tiene que estar linda, que tiene que estar... O sea, todas esas exigencias y mandatos son conversaciones también que nos atraviesan. Por supuesto. Y las conversaciones que los hombres tienen sobre la mujer a como la aprendieron. Tal cual. Y ahora de golpe hay un cambio cultural, un cambio de paradigma que se dio de manera súbita, y los hombres que deseamos poder montarnos a ese paradigma, porque nos entusiasma y nos encanta, no estamos entrenados. Entonces hablamos con naturalidad y decimos cosas que son hasta ofensivas. Tal cual. No es una manera de inocentarme, es quiero ser mejor, pero necesito entrenarlo. Es que en realidad está todo tan aprendido que desaprender eso para empezar a hablar. Hay que desaprenderlo. Hay que desaprenderlo. Y hay personas que quieren regresar a hablar más de lo mismo. Los que queremos desaprenderlo, queremos. Pero cuando estás entrenando y no sabes... Vas a patear la pelota y la vas a patear afuera a veces. Entonces en el entrenador te van a decir, no, ahora cambio, ahora van todas adentro. Pero pará, estoy aprendiendo. Claro. Porque tengo las neuronas conectadas. Esto también es un proceso neurológico. Entonces tengo las neuronas conectadas que ante determinado estímulo me viene determinada respuesta automática. Yo ahora requiero parar y reflexionar y darme cuenta que no. No es esa respuesta. Pero eso es un tiempo. Y va a llevar un tiempo. Bueno, vamos a ir a una pausita. Nos vamos a quedar con esto de pensar y parar la pelota. Vamos a parar la pelota para después arrancar con un poco de lo que es, digamos, lo que es tundra. Y vamos a ir cerrando después con toda esta idea de transformar la mirada que me gusta. Vamos a una pausa. Dale. Dale. Mujer indómita. 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 Puedes escribirnos a mujer indómita 2018 arroba gmail punto com o buscarnos en YouTube o en Facebook como mujer indómita. Bueno, estamos nuevamente en el aire y vamos a hablar, vamos a dar nuestros próximos sponsors MIS Ingeniería, expertos en calderas desde 1987 www.misingeniería.com.ar Saludos a Sandra Torra Saludos porque es el día de la industria Hoy es el día de la industria Feliz día a las mujeres de la Unión Industrial de Kirchner Saludos a Sandra ITQ Quilmes Tucumán 3886 Quilmes Tiendas de aparatos electrónicos, envíos a todo el país Líder Gol en Mercado Libre Búscalo con ITQ Quilmes Bueno, y seguimos acá con nuestros entrevistados Vamos a hablar un poquitito ahora con las chicas de Tundra Mujeres de Cajas Tomar Mujeres de Cajas Tomar habla, bueno, es un colectivo de mujeres titiriteras en acción que florecen como la Tundra en lugares hostiles y adversos que se apropian del estímulo que se apropian del estímulo estabilidad y resiliencia que ofrece el arte como herramienta y vehículo de transformación social Bueno, acá están Karina y Daniela y son titiriteras en realidad son 10 las chicas y tienen 10 obras Sí, somos un grupo de 10 titiriteras que conformamos este colectivo de Tundra Mujeres de Cajas Tomar que son 10 espectáculos básicamente en pequeño formato esto quiere decir que son es teatro en miniatura teatro para espiar micromundos y que hablan sobre temáticas de género ¿Cómo surgió esto? de repente de ser ellas trajeron un folletito ahora acá de todas las obras de teatro ¿Cómo es esto? ¿Ustedes van itinerantes por los colegios por lugares de teatro? Sí, este formato justamente lo que nos permite es poder estar en cualquier tipo de lugar o sea, en un ámbito cerrado en un espacio abierto en cualquier tipo de organización ya sea artística o de proyección social ya que la idea que teníamos nosotras cuando empezamos a pensar estas obras y este formato en particular para transmitirlas fue poder visibilizar concientizar aportar al debate de cuestiones de género desde lo que sabemos hacer que es el teatro de títeres y objetos Contanos un poquitito o sea ¿Cuáles son las 10 obras que tienen ustedes de género? Ahí viene Daniela con las 10 temáticas Bueno, me voy a hacer un poco con el... ¿Puedo hacer una preguntita antes? Sí, claro Vos dijiste teatro para espiar Perdón con todo el amor y el respeto del mundo no entiendo te referís literalmente a que para mirarlo hay que espiar por una mirilla porque es para uno o dos espectadores Sí, son unos auriculares espiadas por una mirilla y te contamos una historia de dos o tres minutos ¡Uy! Espectacular Y son 10 Sí Y cada una tiene más allá de que todas abordan la problemática de género todas tienen una mirada muy particular porque es como el universo interno de cada una de las títeres Entonces, en cuanto a estética temática Técnica Técnica son todas distintas Todas Lo que tienen en común para terminarle la explicación a él es que digamos es una caja o sea formato caja no quiere decir exactamente que sea cuadrada pero quiere decir es un formato donde yo di tiritera el espectáculo es para vos vos espiás por una mirilla o sea eso remite a una este digamos esta técnica surge en Brasil en 1989 más o menos con unas docentes que estaban intentando explicar o contar a sus alumnos sobre salud sexual el parto y se les ocurre hacerlo en este formato de armar estos temas como en cajas y para que sea como desde un ámbito íntimo y surge también con esto de los fotógrafos antiguos que tienen esta caja bueno que la mía en la fotografía para terminar el proceso de revelado y por eso se llama la técnica se llama lambe lambe nosotros acá le decimos para que la gente por ahí lo comprenda mejor pequeño formato o teatro en miniatura quiere decir que todo es muy pequeño porque entre en la caja las que tenemos nosotras son 40 por 40 y están por ejemplo perdóname Marce están dispuestas las 10 artistas y yo voy recorriendo y viendo cada uno es un recorrido absolutamente libre dinámico o sea no es que tienen una continuidad no hay orden temática de género pero yo en media hora 40 minutos puedo vivenciar las 10 depende la cantidad que venga de gente claro porque hay que esperar y que también tiene un poco de espera así que también se entrena un poco eso claro la ansiedad es bueno para mí parece que te pegó esto de ir a espiar me tentó mucho esto de ir a entrenar mi ansiedad tener que esperar después de genial y además que también pasa que uno está acostumbrado al teatro por ahí más habitual donde es más de multitud una cosa más convivencial no porque acá pierda lo de convivencial pero el que sea para uno hay una exposición ya sea de la titiritera como del espectador o sea es para vos te tenés que poner los auriculares escuchar y esperar al mismo tiempo tener esa atención es como íntimo súper íntimo exactamente esa sería la palabra de hecho no sucede como en las obras convencionales donde todo el público aplaude al final y por ahí ves a alguno mirás a alguno a los ojos acá ves a todos todos te están mirando en cada función uno nomás termina la de no sé apaga la luz y ya hay una mirada que se vuelve a encontrar con el espectador y en general no es el aplauso sino hasta veces es un abrazo porque es muy cercano claro es una función para vos y además que los temas que se abordan son como muy intensos también entonces no sé quién había pero vos nos habías preguntado las temáticas y tenemos una caja de Pamela violencia obstétrica acoso callejero abuso sumisión mandatos culturales y patriarcales violencia de género los ciclos de la mujer educación sexual integral también había todas muy diversas y el público cómo es estos mujeres o hay no no es súper variado inclusive vienen y cuando vienen niñas los que les pedimos es primero que la vea algún adulto y si les parece que la pueden ver no porque a ver todo es es un espectáculo de teatro con lo cual siempre todo se realiza con metáfora es poético tiene luz tiene sonido tiene escenografía o sea se monta es un espectáculo en miniatura pero con los condimentos y los valores que tiene cualquier espectáculo teatral y ustedes o sea son de Lanús y van dando digamos el espectáculo por todos lados porque yo las ubiqué a ustedes por Sarandiarte que ahí de hecho tuvieron anoche ustedes una función ayer estuvimos en el bar de la tribu que es la segunda fecha que probablemente tengamos alguna quizás a futuro el domingo que viene estamos en la calle de los títeres un espacio muy lindo que los invitamos hasta las 18 horas en la avenida caseros 1750 eso es cerca del parque del llama es parque patricios ah parque patricios ok después estaremos en Lanús el 22 en el centro cultural Pérez y en Sarandiarte vamos a estar el sábado 29 interesante y a ver o sea cuando vos vas sacas una entrada como es digamos en general estamos a la gorra a la gorra sí es una gorra colectiva así que luego nos partimos que lindo podrían venir un día a accionar tenemos una sala bien grande y ustedes disponen todo ahí hermoso y nosotros convocamos a todo el mundo perfecto no necesitamos requerimientos grandes requerimientos técnicos es un espacio es un elemento de algo nuevo para ofrecer otra mirada también y solamente trabajan como es mujeres de cajas tomadas son todas mujeres solamente trabajan temáticas de mujeres o hay digamos otras temáticas que ahora van a abordar es interesante la pregunta porque que sea una cuestión de género no significa que hable solo de mujeres pero sí porque esto nos atraviesa a todos el patriarcado nos atraviesa a todos entonces ayer me pasó por ejemplo que había un espectador que me dijo en mi caja justamente hablando de la mirada voy a contar un poquito contá un poquito que tenemos como intriga es para los espectadores y los espectadores se sientan como enfrentados y como es espejada yo puedo ver verme en el ojo del otro y el otro se ve con la mirada de uno entonces hay como más allá de ver infinitas miradas porque los espejos enfrentados generan ese efecto uno puede mirarse con el otro y sentirse observado también entonces él me decía que no podía dejar de verse pero de verse en su interior y es un hombre entonces bueno más allá de que mi caja trata de la mujer pájaro en sí que así se llama el espectáculo también le llega a todos y a todas digamos porque es con la experiencia de uno y lo que uno vivió a partir de eso interpreta lo que quiere y lo que puede claro tal cual yo me intriga quiero ir a ver quiero ir a una casa tal cual o sea estamos totalmente atravesados justamente la propuesta del programa de mujeres indómitas es traer también hombres que puedan ofrecer una mirada porque o sea se replantean en este cambio que está surgiendo socialmente o sea qué lugar y qué roles ¿no? cómo nos repensamos hombres y mujeres para las próximas generaciones quizá o sea no veamos todos los cambios pero sí estamos acompañando y ayudando a transformar este cambio esta visión esta transformación de pensar el género ya no en una dualidad hombre-mujer sino que hay mucha diversidad o sea tenemos que pensar en los trans los bi bueno hay un montón la vez pasada fui a un curso había tantos o sea que vos decís hay que empezar a pensar desde un montón de lugares digamos el género sí con qué me identifico yo o sea y bueno a partir de ahí empezar a transformar esta mirada sí y yo personalmente creo que expreso el sentir de muchos hombres que están muy entusiasmados con esto que está pasando y con personas que dediquen su tiempo a hacer algo tan contracultural lo que siempre fue pero a veces el otro día hablaba con otro coach un colega y decía me siento como un nene que entiende cómo es pero no lo sabe hacer no lo sabe hacer estamos aprendiéndonos todos creo y pido de algún modo y sé que es injusto tolerancia en ese aprendizaje porque soy un nene que no lo sabe hacer soy como un ciego y me llevo puesto un jarrón y no quería llevármelo no quería pasito a pasito me enseñaron ese camino siempre claro tal cual así que es desafiante yo siempre honro a la gente que hace cosas contraculturales que van a generar y cada vez hay más hay más grande bueno nosotros estamos teniendo muchas visitas de cosas que decían wow y se hace esto que lindo la verdad que es tan interesante pero no solo está en tema artístico sino el contenido porque podrían hacer con otro contenido ustedes jamás esto es la primera vez que me pasa en mi corta experiencia teatral digamos de sentir algo tan profundo cada vez que hago una función que además es repetida varias veces podemos estar una hora pero nosotros estamos cada dos o tres minutos volviendo a empezar por ahí haces un 30 espectadores en media hora claro 30 espectadores y es muy profundo porque realmente cuando bueno el proceso creativo fue muy intenso fue súper intenso y que además hay una mirada de las 10 en cada caja entonces es una dirección colectiva tal cual y bueno esto me pasa que lo siento tan 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 íntimo y tan profundo entonces me moviliza al igual que el espectador tal cual y todo eso se transmite o sea nos pasa a nosotros pero le pasa al espectador igual que nos pasa a nosotros ahora cuando los escuchamos tan bueno sí vamos al último corte y ya después ya cerramos así que bueno ya veamos una pausa estás escuchando mujer indómita chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mujer indómita! ¡Suscríbete al canal! 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 en conexión abierta.